Y bueno, a propósito de la Semana Nacional de las Pequeñas Empresas en los Estados Unidos, conozcamos la iniciativa de las autoridades de Miami para poder apoyar el surgimiento de empresarios mayormente hispanos. En Florida, la población hispana es superior al 26% de acuerdo con el Censo de Estados Unidos. Una comunidad que reside mayormente en el sur del estado puede beneficiarse con un programa que estimula a los comerciantes justo a partir de la celebración de la Semana Nacional de las Pequeñas Empresas. Lancemos nuestro programa de Mom and Pop. Este programa es un programa que va a dar subvenciones a negocios pequeños para pagar sus gastos normales en su negocio, el alquiler, los costos de renovación, suministros y otras cosas. Cada empresa podrá recibir hasta 5 mil dólares en subsidios una vez que califiquen. Deben contar con más de un empleado para solicitarlo. Los trabajadores de comercios no dudan de que esta es una gran oportunidad para su empleador y para su propio desempeño. Es muy gratificante y a la vez ayuda a crecer obviamente individualmente a nosotros como parte de un negocio como esto y también al negocio y al dueño de la barbería y es muy bueno de que otras personas también que tengan negocios como esto puedan aplicar. Esta ayuda financiera también es un alivio para aquellos que han perdido todo como María Rivas, cuyo local se consumió por un incendio. Estamos luchando para que nos abran nuestro pulguero porque yo tengo 17 años de trabajar en el pulguero. ¿Me entiende? Estamos muy acostumbradas allá, nuestra gente, nuestros clientes y todo. ¿Me entiende? Este programa será apoyado con una estrategia de mercadeo para movilizar las ventas. Los comerciantes aseguran que este impulso es bienvenido sobre todo en la temporada del Día de las Madres. José Pernalete, Voz de América, Miami.